¡Hola, hola! ¿Cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido y una condición ideal para este partido. Fernando Palomo junto a Mario Kempes continúa la acción en la Liga. Hoy juega Newells contra Rosario Central. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Acá les presentamos la formación de los locales. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Así formará hoy Rosario Central. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Una de las instituciones, Mario, que ha aprovechado esa cantera inagotable de futbolistas que surgen de Rosario, en el recuerdo, se vienen nombres como Batistuta, Balbo, Berizo, jugadores más recientes. Antes, Mario, el Tolo Gallego pasó por Newell. Sí, mira, Newell era uno de esos equipos que... y Central también, pero era de esos equipos que tenía un entrenador para las inferiores, es decir, un encargado a las inferiores. Bielsa fue eso en su momento. En su momento fue Bielsa. Grifa. Grifa, pero, es decir, y sacaban jugadores para el primer equipo. Hoy en día ya son pocas las promesas. Quedan algunas, pero tardan más. En Newell estaba Messi, por ejemplo. En la última, la última gran revelación, digamos, del fútbol argentino, salió de ahí. Se apoya en la raya. ¿Será que se viene el gol ahora? Tapa bien. Martínez. Botinelli. Pase bastante peligroso. No hay manera que le quiten la pelota. Necesita cruzar la pelota. Muy cerca del córner habrá saque de manos. Sigue con la pelota. Ese fue en cintro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Maxi Rodríguez. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. Se ve el zapatazo. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Emiliano. Emiliano. Martínez. ha recuperado ya la pelota para su equipo. Pablo Pérez. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Pablo Pérez. Ahí va, habilitado para definir. Qué buen paso se metió. Ahora todos a levantarse a vacío para este muchacho. Qué atajada. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Pablo Pérez. No para de tocar la pelota este equipo. Así se quieren acercar al área. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Pablo Pérez. Nachos Coco. Qué buena moncha metiste. Sigue marcando la pelota, pegadita al pie. Julián Fernández. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Puesto está, nada. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Martínez. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Martínez. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se le ataca en la contra. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Julián Fernández. Pablo Pérez. Martínez. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Martínez. Emiliano. Se abre camino sin problemas. Qué bien que juega este equipo. Por favor, están tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Árvaro, ha sido bueno ese corte. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Interceptando el pase. Cuidado, que se quita un posible contraataque. Parecía buena, pero terminó horrible. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. Lo único que se lo vuelve loco. Saque de banda para Newell. Julián Fernández. ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual, sí. No le gusta, pero lo tienen que hacer. Pablo Pérez. Este es bueno, parece buena. ¡Gol! Ladrano, te lo dice todo. Están que bailan de la alegría. Un gol espectacular. Para abrir la pizarra en el clásico. Arriba los locales. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Martínez. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Martínez. Ahí se viene y si se anima, no clava. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Balón cargado de peligro. De puños para alejarla. Corta bien esa pelota. Solo tiene a uno, pero vencerla tiene. Acaban de verla. Que se acueste, muchachos. Es que es un monstruo. Va la pelota desde el córner a la olla. Controla la pelota y sigue. ¡Ojo con esto! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión. ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Estos señores, no es casualidad, este equipo lo estrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y por ahora el barcador está 2 a 0. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. Emiliano, un minuto más le están dando el partido. Una fantástica intervención en la entrada limpia. ¡Se acabó el clásico! ¿Qué será para los locales? Los clásicos, señores, se juegan y se ganan. No importa la diferencia y goles, aunque sea la mínima, pero hay que sumar ya atrás. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!